Bien, estamos con el doctor Fernando Janavino a cargo de la OMIC. Bueno, mucho trabajo últimamente, Fernando, y esto más que nada para aclarar sobre el tema de las facturas de luz, lo que está llegando, lo que hay que pagar. Bueno, comentarle un poco a la gente cómo viene este tema. Bien, se ha incrementado el flujo de consultas, básicamente. No así tanto de reclamos, pero sí de consultas, porque se presta la confusión si hay que pagar o no el tema de la facturación tanto de gas como de luz. El principio general en nuestro derecho siempre es pagar, en el caso de los que estuvo mal facturado, tengan la plena seguridad que a la próxima facturación se va a tener en cuenta el excedente que fijó justamente las resoluciones judiciales y la normativa interna de cada servicio, en el caso de Energas, en el caso de gas, y en el caso de Oceba, en materia de energía, la empresa básicamente es de acá de Junín. Es decir, ante cualquier duda, estamos totalmente dispuestos de 8 a 14 horas para evacuar, si corresponde hacer un reclamo se va a viabilizar en ese sentido. El reclamo siempre se va a hacer no solamente con el tema de la formada, la copia de nivel, el formulario, sino también con copia de las facturas. Pero, repito, el principio general es pagar, porque el aumento, si bien hoy por hoy está limitado por un fallo, ya está la nueva resolución, que es la resolución 166 del 2016, de Oceba, que ya fija fecha el 27 de julio para la audiencia que fija tarifas en la ciudad de Mar del Plata y que tiene alcance para toda la provincia. Bueno, o sea, lo más claro, porque la gente tiene la idea o la cuestión de pagar o no pagar, hay que ir a pagar y después se va a refacturar. Exactamente, se va a refacturar y finalmente, si hay un saldo a favor, obviamente ese saldo a favor va a ser tenido en cuenta ante la próxima liquidación. Me decía que se había incrementado mucho la consulta de la gente. Sí, las consultas, porque justamente, no así tanto los reclamos, pero las consultas sí, por un tema de confusión, que a veces hay algunas personas que hasta en forma un tanto irresponsable salen a decir que no hay que pagar, cuando esto es de financiar empresas de servicios públicos y finalmente el propio Estado. Entonces, repito, en tanto no sea una exorbitancia y en tanto el reclamo sea viable, obviamente la OMIC cumple su función, como lo hace todos los días del año y estamos justamente a disposición para bajar dudas. Y además se corre el peligro de no pagar, de que se corte el servicio, ¿no? Exactamente, con lo que conlleva esta situación, que es reconexiones, pérdida de tiempo. Entonces, repito, la idea es cualquier duda la consultan acá y el principio general sigue siendo el mismo que siempre fue, que es pagar y después justamente avanzar en el tema de haber un saldo a favor se le va a ser tenido en cuenta.